Rafael Cardona ya está listo con usted y con nosotros. Pues el tema es obligado. Debate. Rafael, bienvenido. El debate. ¿Qué debate es debate? Muy buenas noches. Primero que nada, yo creo que esto no fue un debate. Fue un programa de televisión. ¿Una pelea de box? Que simuló... No, una pelea de lucha libre. Un pancracio. ¿Por qué digo esto? Porque Clara tenía como finalidad en el debate golpear a Santiago. Santiago tenía como finalidad en el debate golpear a Clara. Y Salomón tenía como finalidad salomónicamente tratar de no incurrir en lo que al final de cuentas incurrió, que fue la frivolidad que últimamente define a su partido. El hombre que estaba llamando a la mitad de los dimes y diretes entre los otros dos, estaba llamando a que se tomaran las cosas con seriedad, de pronto rompe su propia convocatoria a tratar en serio un tema serio y se pone a comer palomitas, como si fuera uno de estos diplomáticos de nuevo cuño de nuestro país, cuyo nombre me reservo, comiendo palomitas en una reunión de trabajo en los Estados Unidos y cacahuatitos. Entonces, bueno, él decía, los sombrerazos no resuelven los problemas de la ciudad. Pues las palomitas tampoco. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Vimos un tête-à-tête en donde nadie le quiso arrancar la cabeza al otro. O porque no sabían, o por algo que leí hoy por la mañana y de lo cual escribí una cosa para mi columna. Algo que dijo Lorenzo Córdoba en un ensayo de análisis de su vida electoral. Y entonces hablaba de esta tradición tan incipiente en México, que si es incipiente no puede ser tradicional, pero esta nueva costumbre que no tiene ni 25 años de haberse instalado de los debates políticos. Y Lorenzo Córdoba dice en un ensayo publicado por la UNAM que la organización técnica y temática de los debates propiciados por el entonces Instituto Federal Electoral y después Instituto Nacional Electoral siempre se ha hecho de común acuerdo con los partidos políticos tomando en cuenta fundamentalmente el interés de los candidatos y de los partidos. Entonces cuando los debates se organizan, y lo dice un experto electoral, para reforzar las posiciones de los candidatos y de sus partidos, uno se pregunta si no sería mejor organizar reales debates, sin este corsé de que el tiempo y la bolsa de tiempo, y los cuatro minutos y los tres minutos, si no sería mejor organizar un debate, debate, en serio, de a de veras. Como se dan los debates en los parlamentos de los países que tienen tradición de discusión política. Que garantice ese serio debate de a de veras, que garantice el interés de los ciudadanos. No de los partidos, no de las televisoras, no del rating, sino simplemente que dejen de ser espectáculos para convertirse en herramientas de comunicación política. Pero la comunicación política no es algo que le interese a quienes solamente saben hacer propaganda. Entonces llega el momento en el que hay una progresión de los del absurdo. Un señor dice, yo inventé la pensión de los adultos mayores, salió de aquí de mi cabecita. Sus seguidores dicen, nosotros pusimos los programas sociales. Y el otro dice, pues yo voy a bajarlos hasta los 14 años. Bueno, si seguimos en esa progresión absurda de los beneficios, no estamos haciendo un debate. Estamos haciendo un ejercicio de fantasía política colectiva. Gracias, Rafael. Gracias a ti, buenas noches. Gracias, buenas noches. Una pausa, volvemos.